Son las 11, seguimos en directo una hora menos en las Islas Canarias y ahora el escenario se va a llenar de música, y esto lo digo de forma literal. En abril estrenan un nuevo single, La Plata, y esta noche Raya viaja al año 1977 para cantarnos Fiesta. Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta noche ha aparecido lo que yo esperaba, ha aparecido, ha aparecido. No se parecía nada a ella, le ha mirado con los ojos tiernos y me vicio que era culpa suya, al mirarlo por la libertad. Él me dijo si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y es a mí lo que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué, hago yo esta fiesta y me lo pones. Fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta, lo que es peligroso decir siempre la verdad. Fiesta, qué fantástica esta fiesta, mira por qué, hago yo esta fiesta, me lo pones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Creo que tenemos que ganar, ¿no? Un batito de confianza, ¿no? Eva, Eva, esta fiesta no la monta nadie, ¿eh? ¿Quién no ha cantado esta canción, Eva? Hombre, ha hecho una versión muy auténtica y muy diferente a la canción de Rafael Acarral. Hablando de versiones, a mí me han dicho, que no sé si es verdad o no, que ellos tienen una versión de los más jovencitos, de la canción de Maluma de Felices los Cuatro. Eso, pero que he cantado. Es verdad que en esta época... ¿Vale, Mateo? Sí, vámonos, ¿lo hacemos? Bueno, niña. ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! Y siempre que se va, regresa a mí ¡No importa el que dirá! Somos dos, que si con otros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y arrancamos el cuarto Que si con otros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 ¡Qué maravilla! Oye, ahora, realización, ayudadme Yo no sé cómo hacer esto Vamos apretando un poquito Y nos acercamos al jurado ¡Volta! 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 Aquí, aquí Lo que tenéis que hacer es comprar sus discos, hombre Bueno, prometo que la próxima vez que venga Juan Luis Que venga Maluma a España Les voy a enseñar vuestra versión Para que disfruta bien de ese talento del sur Que le habéis dado bien a la versión de Rafaela Carras Que ya lo decía Para hacer bien el amor y que venía al sur Hombre, Rafaela lo sabía Otro de los éxitos de ella Llegó de Italia Trajo el desparpajo La fuerza La fiesta Vosotros habéis traído todo eso Pero además Liándola pardísima en este pedazo de plató Así que enhorabuena Porque nos habéis que pasar Un día ¡Felices! 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 Ponéis un poquito así más abiertos Porque tenemos las cámaras por ahí también Para que se vean Ahí ¿Estamos bien ahora? Y que nos vengamos para acá No, claro Es que somos muchos Es que somos muchos Eva, por favor Tú vete hablando Que nos vamos a colocar ¿Esta canción qué es? ¿Esta canción qué es? ¿Quién lo ha cantado? ¿Esta canción qué es? Es un himno Esta canción es un himno Es un himno Es un himno Es un himno ¿Esta canción es un himno? Claro, la verdad El mejor himno jamás cantado El mejor himno jamás cantado ¿Cómo es el flamenco que le cabe todo? Aquí de verdad, no he parado porque... Gracias, doctorado.